Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver cómo desbloquear la aventura Trabajo de Campo Menor 3, en este caso es Nessus. Quiero que os fijéis en lo siguiente, yo ya lo he hecho todo, todo lo que se podía hacer antes de obtener esta aventura, yo ya lo hice, lo que viene siendo el Acto 1 y todas estas cosas. De hecho, si tú te vienes aquí, lo que viene siendo esto, misión de clemencia 1, completa la primera parte de rescate list ni Acto 1, como veis, yo ya la tengo aquí completada. También fijaros en que tengo lo de objetos delicados, justo a la derecha completado, y el que está debajo también completado, en cuanto a desafíos de temporada. Y ahora os voy a explicar lo que hice para desbloquear esto. Básicamente, lo que yo hice para desbloquearlo fue en el momento que terminé el Acto 1, y acabé todas las misiones que tenía por aquí, todas las aventuras. De hecho, aquí os dejo con el momento donde completo el paso 13, ahora me dice que escucho un mensaje, después de escuchar el mensaje tenéis que hablar con Eido, que os va a dar esta recompensa. Y en el momento que terminas de obtener esta recompensa, te dan ahí varios desafíos de temporada como completados, y ya no te sale nada aquí. Y luego, me vine aquí, gente, y me puse a crear objetos, distintas pociones. Pero no me puse a crear unas pociones en específico, simplemente me puse a crear cualquier poción para el desafío semanal que hay. Simplemente para eso. En el momento que me puse a crear pociones aleatorias para obtener lo que era el triunfo o desafío semanal, pues lo que pasa es lo siguiente. ¿Vale? Mirad. Aquí me dan lo que es el triunfo semanal, y al mismo tiempo me cambia el tipo de bálsamos. ¿Vale? Entonces ahora, pues podemos crear más tipos de pociones. Eso sí, hay que descubrir las fórmulas todavía. Y supongo que aquí es donde entra el objeto misterioso que nosotros vamos consiguiendo. Supongo que es para esto. ¿Vale? Entonces ahora completaríamos la aventura que os estoy mostrando en este video, como desbloquear. Y al conseguir el objeto misterioso de esa aventura, pues supongo que eso nos serviría para poder crear más pociones. No lo sé, ¿vale? No estoy seguro, pero creo que es así. Más que nada porque para las pociones estas, que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Y de hecho, fijaros, aquí nos pone reactivos obtenidos. En vez de ir a donde íbamos antes, que era abajo, estamos yendo arriba a conseguir un ingrediente que es un objeto misterioso que os traje antes de cómo obtenerlo. ¿Vale? De todos modos no es muy complicado de obtener. Simplemente seguís la aventura y lo conseguís fácil. ¿Vale? Y aquí, pues como podéis ver, gente, ahora al crear esto, que es exactamente igual que como os enseñan al principio, nos dan todas las pociones que están ahí. ¿Vale? Y luego, simplemente, tenemos que hablar con Eido. ¿Vale? Aquí, pues bueno, podéis venir para ver el triunfo que os decía. Y ahora, pues vamos a hablar con Eido para poder desbloquear lo que es la aventura. ¿Vale? También tenemos ahí un triunfo completado. Y bueno, tened esto también en cuenta, por si queréis ver qué triunfo se consigue. ¿Vale? Y pues simplemente hablé con ella, me metí aquí y ya me daba la opción de elegir una de estas aventuras. ¿Vale? Ahora, en el momento que yo pillo una, yo en este caso pillé la del trabajo menor 3, si quiero la de menor 4, me dice, requiere haber descubierto 12 recetas de bálsamo. Con lo cual, gente, para ir desbloqueando el resto, vamos a necesitar más recetas. Así que chicos, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.